Mi nombre es Sandra, soy coordinadora del colectivo Resistencia Nobinaria. Para mí el sexo viene siendo simplemente las características internas y externas que hacen que nuestros cuerpos sean cómodos. El sexo tiene muchas características. El sexo lo conforman gónadas, conforman hormonas, conforman órganos sexuales internos y externos, cromosomas, genes también conforman parte del sexo. Y el género, para mí, también viene siendo el paquete de permisos y prohibiciones que se le colocan a los cuerpos, dependiendo de cómo son de ellos. La identidad tiene que ver con un sentir y un vivir. La gente siempre se va con los binarios. O es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Y en este caso, o solamente son mujeres o son hombres. Pero en el mundo interno, nosotros podemos entender todo este tipo de cuestiones de una forma muy diferente. Creo que esta categoría de sexo es demasiado limitante. O sea, es muy pequeña y claro que se desborda. Existen personas que tienen vulva, que menstruamos y que no somos mujeres. O también los hombres trans, igualmente. Son personas con vulva, que tienen la capacidad reproductiva perfectamente y podrían, si quieren, paternar un bebé. En realidad, o sea, creo que esta categoría del sexo sería útil para cuestiones médicas y de derechos humanos. Quizás como una cuestión que también tiene que ver con, no sé, la educación sexual integral. O sea, cómo cuidamos nuestros cuerpos. Pero fuera de eso, no creo que esta categoría pueda ser usada para otra cosa más. Creo que es importante cambiar los conceptos que tenemos de género y sexo. No hay que cerrarnos. O sea, no hay que quedarnos en esa cajita súper limitante y que se desborda. Sino que hay que hablar más de nuestras vivencias, de nuestros derechos. Básicamente, eso es lo que importa. No nuestros cuerpos como tal, o sea, qué es lo que tenemos y qué no. Sino cómo es que podemos cuidar estos cuerpos y cómo deben de ser respetados en el espacio público y privado. Entonces, eso es lo que realmente importa.